Hola chicas, un abrazo de Ana Alvarado Les mando a todas las del taller de poesía y del Moyano Un abrazo Ana, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar quién sos, qué haces, qué les contás a las chicas del taller Bueno, yo vengo dedicándome a estas cosas así como ustedes desde hace años Dirijo teatro, escribo teatro, fui titiritera y ahora estoy sobre todo dedicada a dirigir y a dar muchas clases Dirección de teatro, a ver, ¿qué les contarías de hoy? Hoy fue un día hermoso, estuvimos en el Festival del Amor con la obra Rotos de Amor que estoy dirigiendo Y la verdad que las salas llenas se rieron mucho, así que feliz, eso me pasa hoy, por suerte Si les tuvieras que contar un poco de Rotos de Amor, ¿qué les contás? Bueno, los Rotos de Amor son cuatro tipos Son cuatro tipos que están con dolores de amor, fracasos Cada uno es un perdedor a su manera Y están tratando de generar estrategias para salir de eso Y todas las estrategias que eligen son ridículas, divertidas, absurdas Siguen fracasando, hasta que al final aceptan que bueno, que la vida es así, que quizás el dolor ese que sienten O la pasión esa que sienten es algo bueno, o sea, es algo con lo que tienen que seguir viviendo Que no hay que solucionarlo todo Para la directora de Rotos de Amor, ¿qué es el amor? Bueno, el amor es un sentimiento enorme que nos permite estar en este mundo, digamos Pero creo que como es la obra, que el amor no es una cosa tonta que alegre y solamente rosada El amor tiene otros aspectos también, a veces difíciles, dolorosos, demandas, deseos y demás Pero es un sentimiento que estamos todo el tiempo intentando tener, alcanzar, conseguir En el taller muchas veces nos preguntamos por similitudes y por diferencias entre lo que les pasa a las mujeres y a los hombres ¿Cómo nos ven a los hombres, a las mujeres? ¿Cómo las ven? En esto del amor, ¿cómo ves que, a tu mirada, cómo es el amor para los hombres, para las mujeres? Bueno, pienso que el amor es el mismo Lo que pasa es que cada género funciona distinto Y en este caso de esta obra, por ejemplo, se ve un aspecto de lo masculino que no es lo único Que es la dificultad que tienen para ser verdaderos confidentes entre ellos Cómo les va costando contarse sus penas de amor Cómo ocultan lo que les pasa En cambio, las mujeres en general tenemos tendencia a contarnos todo entre mujeres Hablamos todo en nuestros dolores de amor y demás Y lo compartimos con las otras chicas Hay en escena cuatro hombres, cuatro historias Contás un poco, presentás esos cuatro hombres y esas historias Sí, son cuatro Rodríguez, Berlanguita, Artemio y El Mudo Rodríguez es un hombre que se acaba de separar Su mujer lo dejó por el profesor de tango Está humillado, puesto en el galpón de la casa prácticamente Hasta la perra lo rechaza Berlanguita es un hombre que no se atreve a nada Está enamorado de una mujer hace mucho tiempo Pero solamente la mira de la vereda enfrente Y además prefiere, tiene toda una concepción filosófica Por la cual prefiere no acercarse Porque dice que si se acerca, todo va a cambiar Y se puede volver Concretar el amor no le funciona El Mudo, que es un viudo ya de hace muchos años Pero que a partir del momento que murió su mujer Dejó de hablar Porque no tiene interlocutor Siente que no tiene interlocutor Y Artemio es un hombre casado Pero que la mujer lo echa de la cama Con la excusa de que es roncador Que obviamente es una excusa Y bueno, cada uno está en un estado de desesperación Tratando de curarse Con medicamentos Con estrategias más femeninas Como es teñirse O alcicalarse No lo consiguen Hasta que bueno Finalmente uno de ellos parece curarse En el sentido de que vuelve al sentido común O al aceptar Algunos aspectos más mediocres de la vida Y los otros lo castigan por eso Le dicen, no, bueno, no se puede ser así Hay que seguir con ese dolor Con esto de los clichés y a tu mirada ¿Qué es lo que te parece que tiene de femenino Cada uno de esos personajes? Tiene muchísimo La verdad que la obra que es de Rafael Brusa El autor Tiene esa capacidad La verdad de mostrar El lado femenino de los hombres La estrategia femenina sobre todo Y verlos como patéticos Ridículos, pero tiernos Enormemente tiernos En su intento de ocultar eso femenino De ser más macho que los machos En realidad son unos tiernos Y muy femeninos Muchas veces a los actores Se me ocurre preguntarles Cómo eligen un texto Cuál fue la dificultad que encontraron En este caso a vos como directora ¿Qué es lo que te sedujo? ¿Qué es lo que te hizo llegar a esta obra? Bueno, yo en general El trabajo mío es de otro orden O sea que Era la primera vez que hago una comedia Fue por pedido del elenco Que me convocó Y la obra me gusta mucho Es una obra que Como texto teatral Está muy, muy bien escrito Y además a los actores Les encanta trabajar en esta obra Se divierten como locos Entonces todo eso A mí me llevó para ese lado Digamos, en general Tengo más tendencia Al humor negro O a otra cosa Pero Bueno, me sedujo la obra Eso fue Rotos Amor Esta noche en el Centro Cultural De la Cooperación ¿Y cómo sigue este camino? Bueno Estamos dentro del marco del festival Y mañana Reestrenamos en el Tinglado En Mario Bravo 948 Va a estar los viernes A las 23 horas Y fuera de esto De Rotos Amor Vos venías diciendo Que estabas en otro registro Entonces Fuera de este registro ¿Qué? Bueno Este año Por ejemplo Voy a estrenar otra obra Que se llama Flechas del Ángel del Olvido De José Sanchi Sinisterra Y trata un poco De la identidad Y la memoria Otros temas Es un Tiene también Un toque absurdo Pero bueno No es una comedia Claramente Te llevo a dos del taller Una es El tema de los miedos Trabajamos con los miedos Y nos preguntamos Por los miedos ¿Un miedo tuyo? ¿Y qué hiciste? ¿O qué haces con ese miedo? Bueno Miedos Tengo varios No sé cuál elegir De todo Este No querría decir estupideces Porque miedo a la enfermedad Tenemos todo O al dolor físico Pero A veces tengo miedos A estar Solo demasiado tiempo A que me guste O sea Sería No que me abandonen Tanto Sino el miedo A encontrarle mucho El gustito A estar solo Trabajamos con las fotos Esas fotos que nos imaginamos Y contamos ¿Qué foto nos contarías ahora? La Una foto de mi vida O de la obra Una y una Bueno Creo que es Una foto de un momento Yo soy una persona De cincuenta y pico de años Un momento bastante grato De la vida Como Puedo pensar En una carrera completa O sea que En mi foto Estarían los actores El teatro Los títeres Mi familia Actual Mi hija Y mi hija Que no es mi hija Pero como si lo fuera El marido Actual Bueno Todo Y haría con ese paquete Algo que está bastante bien ¿Y la foto de la obra? La foto de la obra Es la alegría Es la alegría de los cuatro La risa del público Que se ríe En chistes gruesos Y no O sea La obra tiene las dos cosas Por suerte pescan todo Y bueno Nada El aplauso del final El cariño del final ¿Un escritor O una escritora Que elijas Y un porqué? Me olvido ahora El nombre de la escritora Siempre Que se llama Justo No lo sé Que me encanta Bueno Escriptores Tengo muchos Pero No sé A ver El último Que me mata Es Coetze ¿Por qué? Porque es un maestro Escribiendo O sea Es algo maravilloso Leer como esa persona Puede escribir De temas tan tremendos Este último que leí Es sobre los últimos momentos De la vida Y hacerlo tan bello Y que uno tenga Ganas de leerlo Como si fuera Una novela de aventuras Casi cerramos Una mujer de tu historia De la historia del mundo Que elijas Y un porqué Bueno Podría ser escritora Podría ser política No sé A ver A cuál elijo De todas Siempre que hay más de una Y más de un porqué Así que valen más de una Y hay más de un porqué Dale una Me dijiste escritora y política Una y una Primero voy a decir Una que no es famosa Que era mi hermana Que falleció Maite Que era escritora Poeta Maestra De escritores Y bueno Fue la mujer de mi vida La más importante De mi vida ¿Por qué? Porque era Como mi Y a mi maestra Una persona Así que me Me dio en todo sentido Y después Debería nombrar A un millón ¿Cómo se llama esta mujer? Que escribió esa cosa tan linda Carson McCullers Que escribió una novela preciosa Una norteamericana Así loca y solitaria Pero que escribe Alucinante Me arriesgo a este cierre ¿Algún fragmento ahora Que te haya quedado Rebotando en la obra Y que ahora podremos compartir Como para cerrar? ¿Texto? No lo sé de memoria Lo saben ellos Como parezca Este Sí, bueno Me gustan mucho Las cosas que dice El mudo en el final El sentido de las palabras ¿Qué significa usar la palabra? Poder decir Ese disfrute de la palabra Eso cuando logro hablar Y comunicar Cuando quizás algún día Logre comunicarme con alguien Dice Y entonces estaré completo Por ahora Solo puedo disfrutar De que tengo de nuevo voz Ana, infinitas gracias Por esta charla Por esta noche Con Rotas de Amor Bueno Chao, gracias Gracias a las chicas Del Moyano